¿Qué es la oficina de Defensa del Consumidor? En el día a día que ponemos mucho esfuerzo y mucha pasión, digamos. Bueno, habrá que seguir haciendo especial hincapié, por ejemplo, en los ahorritas, están trabajando ya con la gente de los planes de autoahorro. Bueno, ¿cómo marcha todo ese trabajo? ¿Abre una continuidad? Por supuesto, vamos a seguir principalmente y específicamente con el tema de ahorros de auto. Bueno, se abre una buena posibilidad con la sentencia de cámara que obtuvimos, que declaró nula la sentencia que se había dictado, donde nos habían rechazado el amparo. Así que, por supuesto, que emprendemos nuevamente el camino y la lucha. Bueno, las puertas del programa están abiertas para toda aquella gente que se sienta perjudicada cuando, bueno, las empresas o los servicios no funcionan. Como siempre, por supuesto, como siempre, con las oficinas que tenemos acá en San Luis, en Villa Mercedes y en Merlox y en el Trapiche. ¡Gracias!